Un, dos, tres, y... Bienvenidos a la batalla de las bandas. Es el pase automático al estrellato. Y me hace más fuerte, me hace resistir. Juntos somos más fuertes. Y juntos vamos a ganar la batalla de las bandas. Es como medio High School Musical todo esto, ¿no? Desde los primeros pasos, ¿no? Ya está ahora mismo. La batalla de la batalla de las bandas. La batalla de las bandas. Saiga, la batalla de las bandas. Gracias.